Buenos días, en esta videoexplicación vamos a ver cómo traducir un lenguaje escrito en pseudocódigo, perdón, un algoritmo escrito en lenguaje pseudocódigo a un algoritmo escrito en lenguaje C. Tenemos aquí arriba una ventana del editor de código PSINT, que ya conocéis, y aquí abajo una ventana del editor de código ZINGAL. Lo primero que vamos a hacer es lanzar el algoritmo para ver cómo funciona, nos da un saludo, nos pide el nombre, decimos que nos llamamos ANA, introduce el número de exámenes, decimos 2, la nota del primero 7,3, la del segundo 8,9, y nos dice que la nota media es 8,1 y algún mensaje por pantalla. Es un algoritmo sencillo, pero que nos viene bien para aprender los distintos elementos de los algoritmos en pseudocódigo. El algoritmo tiene más código del que estamos viendo, pero lo ponemos de esta forma, para centrarnos en cada paso el elemento que estamos traduciendo a C. Muy bien, pues comenzamos con la traducción a C de este algoritmo. Seguimos el asistente que nos propone ZINGAL para crear un programa simple. Da igual la opción, la versión de C con la que vamos a trabajar, porque vamos a emplear instrucciones muy sencillas, entonces es compatible con todas las versiones. Estamos viendo en pantalla la función MAIN, esto es la estructura básica de un programa, sabemos que la función MAIN es obligatoria en cualquier programa en C o C++, y cuando el sistema operativo llama al programa para ejecutar, espera que el programa contenga una función MAIN. Si no la tenemos, nos dará error. Antes de la función MAIN, vemos que tenemos aquí una directiva de preprocesador, INCLUDE, para incluir la librería I o STREAM, flujos de entrada y salida. Y en concreto nos va a hacer falta para, por ejemplo, escribir por pantalla mensajes. Usamos el nombre de espacios, usamos el nombre de espacios STD, para facilitar la invocación de las funciones que define esta librería. Ahora lo vamos a ver enseguida. Vamos a pararnos un momento en esta definición de función. Vemos que esta función devuelve un valor que es de tipo INT, que es entero en C, y toma dos parámetros, aunque en esta ocasión nosotros no vamos a profundizar en esto. Esto tiene que ver con, cuando se invoca nuestro programa desde línea de comando, tiene que ver con los argumentos que se le pasan al programa. Vemos a continuación que hay una llave de apertura, que esto determina el inicio de esta función. Sería, digamos, igual que aquí el inicio del algoritmo comienza después de algoritmo y el nombre. Esta llave determina el inicio de la función, y esta llave de cierre equivaldría al fin algoritmo, o fin proceso de pseudocódigo. Aquí concluye el cuerpo de esta función. Esta función devuelve un valor entero, y por eso es necesario emplear la palabra reservada RETURN, que indica que estamos devolviendo el valor cero. En C es costumbre devolver cero cuando todo funciona correctamente, y devolver algo distinto de cero cuando hay algún error. Y con ese número señalizamos el tipo de error que ha ocurrido. Otra cosa importante, el algoritmo en cuestión se llama Calcula Nota Media. Nosotros es importante que guardemos este archivo y le pongamos el nombre del algoritmo, Calcula Nota Media. Porque cuando invoquemos nuestro programa, vamos a emplear justamente el nombre del archivo. Muy bien, ya tenemos el inicio de nuestro algoritmo con el nombre correcto, y vamos a ver cómo escribimos un mensaje por pantalla. Para ello vamos a utilizar el flujo de salida estándar, que es la pantalla, y vamos a escribir el mensaje, que este programa calcula la media de tus exámenes. Punto y coma. Como vemos en C también, al igual que en pseudocódigo, hay que concluir cada línea de instrucción con un punto y coma. Para que se imprima también un salto de línea, escribimos barra N, que es la forma de señalizar una nueva línea. Esto ya podría ejecutarse. Ejecutarse es recordar que cuando hacemos clic en el botón de ejecutar, no solo estamos ejecutando, sino que guardamos el archivo, lo compilamos, en este caso con esta librería, se genera un archivo intermedio, finalmente se enlaza con los ejecutables, con las librerías ya compiladas, y ya por fin se puede ejecutar. Vamos a ver cómo funciona el programa, y efectivamente vemos que sale el mensaje por pantalla. También es importante recordar que si vamos a la carpeta donde tenemos guardado nuestro archivo del algoritmo, calcula nota media CPP, que lo hemos guardado hace unos minutos, vemos que se ha generado el archivo ejecutable de nuestro programa. Si queremos invocar el programa, pues simplemente, en este caso es un entorno Linux, escribimos el nombre del programa, en un entorno Windows, en vez de Bing sería exe, el ejecutable, ¿verdad? Pero como estamos en Linux, tiene una extensión diferente. Ejecutamos el programa, y vemos que efectivamente se imprime el mensaje por pantalla. Volviendo al código, vamos a ver cómo... Bueno, lo primero, vamos a imprimir aquí una serie de comentarios que nos ayuden. Lo tengo en el portapapeles, y estos comentarios nos van a ayudar a seguir un guión durante la videoexplicación. Ya hemos revisado el primer punto, que es cómo se define el algoritmo. Hemos realizado también el segundo punto. Vamos a poner los comentarios en el lugar que corresponde, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ya vemos cómo mostrar un mensaje por pantalla. Hemos dicho, empleando la salida estándar, el flujo de salida estándar, que es Cout. Vamos a ver ahora cómo podemos definir varias variables. Avanzamos en pseudocódigo un poquito, y vemos que tenemos enteros, dos variables de tipo entero, que se les da un valor inicial. Tenemos dos variables de tipo real, dos variables de tipo texto o carácter, y una variable de tipo lógico. En el algoritmo no se emplearán todas estas variables, pero están puestas aquí a modo de ejemplo. Bien, volvemos a C, cómo definimos un entero, con la palabra int, y nosotros haríamos int numexámenes, o num, podemos también definir dos variables en una misma línea, separándolas por comas, y también se puede dar un valor de inicio a la vez que se define la variable. El tipo entero se asocia a int, porque en inglés integer significa entero. Para dar un valor de inicio a la variable exámenes, lo podemos escribir de esta forma. Daros cuenta que en pseudocódigo podríamos emplear bien el operador igual o el operador de asignación de la flechita. Nosotros en C únicamente utilizamos el operador igual. Para el tipo real empleamos flowat, y en este caso queremos una variable que se llame nota media, le damos un valor inicial de 0.0, siempre el punto y coma al final de la línea, y flowat significa en inglés flotar, flotante, y esto tiene que ver con la forma en que se codifica un número real internamente, que es, digamos que es un número flotante. Un número flotante, no vamos a dedicarle a esto mucho tiempo, pero sí indicar que el flotante se almacena con un factor que es la mantisa y una potencia de base 10 que, digamos que cambia su exponente, la n. Y bueno, no entramos en detalle, pero simplemente mencionar este aspecto. Por eso, flowat, número flotante. Según la potencia de 10, pues el número desplazará a izquierda o a derecha a su coma, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo definir un tipo texto. En C tenemos char, que nos permite definir, por ejemplo, una letra, la letra G, por ejemplo. ¿Vale? También podemos definir una... Un segundito, vamos a escribir esto bien. Podemos definir una palabra, por ejemplo, un conjunto de letras, que eso sería, en C, un array de varios chars. ¿Vale? El char viene de character, que es, como en inglés decimos, el carácter, una letra. ¿Vale? Pero nosotros, como hemos visto en clase, char palabra 10, define un array de 10 letras, o de 9 letras y el carácter terminador de cadena. Esta forma de manejar las cadenas es válida, pero es un poquito compleja. Nosotros vamos a trabajar con string. ¿Vale? Entonces, podemos decir string nombre. Estamos definiendo un... un texto, que en realidad es una cadena de texto. Y string sabemos que en inglés significa cadena o cordón. Y por eso empleamos esta palabra. Esto en realidad es una clase y que tiene cierta funcionalidad asociada, como se verá más adelante. ¿Vale? También podemos definir un tipo lógico, que se hace empleando la palabra reservada a bool. Podemos decir tipo, por ejemplo, bool viene del nombre de un matemático que avanzó mucho el campo de la lógica y por eso se llama lógica booleana. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la definición de los tipos básicos de variables. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con... Vamos a pulsar aquí arriba y seguimos con el punto 4, leyendo valores del teclado. Aquí también lo desplazamos un poco. Y para leer valores del teclado empleamos, en este caso, la entrada de consola estándar. En este caso, en vez de menor que menor que, empleamos mayor que mayor que. Y nosotros queremos guardar el nombre del usuario en la variable nombre. Nos falta poner el mensaje que indique al usuario la acción que esperamos que realice. ¿Vale? Importante el carácter de fin de línea. Pues con esto que tenemos escrito estamos pidiéndole a C que pida al usuario por teclado un valor. Cuando el usuario lo teclee será almacenado en la variable nombre. Vamos a ver cómo funciona lo que tenemos hecho. Aquí nos dice que tenemos un fallo en la línea 15. Y efectivamente, efectivamente, vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que se vean los números de línea. En lugar de punto y coma hemos puesto dos puntos. ¿Vale? También, si os dais cuenta, tenemos algunas advertencias o warnings que nos dice que estamos definiendo variables que no son usadas. Y es normal porque algunas son de ejemplo y otra cosa porque el algoritmo todavía no se ha concluido. volvemos a ejecutar y nos dice este programa calcula la medida de tus exámenes introduce tu nombre ponemos Oscar, por ejemplo y entendemos que ha cogido correctamente el nombre. ¿Vale? Vamos a ver si eso es cierto mostrando por pantalla este mensaje compuesto que por una parte va a mostrar en pantalla una parte fija una cadena constante bienvenido a este programa y a continuación podemos concatenar otro operador de menor que menor que para insertar el nombre y podríamos poner también un barra n que es el carácter fin de cadena o una alternativa es end line la palabra reservada en del que está definida en Iostring ¿Vale? Entonces si nosotros ejecutamos esto que llevamos introducimos el nombre ponemos Luisa, por ejemplo bienvenido a este programa Luisa, o sea que está cogiendo correctamente el texto ¿Vale? Muy bien pues vamos a ver lo siguiente el punto 5 como usar condicionales y una estructura de repetición repetir hasta ¿Vale? ¿Vale?